En Super TC2000, Mauricio, ¿qué pasa en Boxes? En Boxes todo es expectativa, las miradas entradas a los monitores viendo la carrera. Javier de la Roce, con mucha tensión decide por lo menos que hace el Danito Pernia, si estira la diferencia respecto de Roce o no. Las luces que brillan en el callejero de Santa Fe, gana el Tano Pernia, la fiera de Trandini. Hay una buena carrera del tercero, Jaber, realmente salió muy bien, recordemos que había tenido inconvenientes en la clasificación, ahí lo vemos. Pernia, Rossi, Jaber el tercero, muy buena carrera de él. Con todo vienen, sacan chispas, allí están los protagonistas, con López Quinto, Sexto Werner, ahí está el líder, este es Rossi, el puntero del campeonato, pasa el Bebu con el Peullo, más atrás pelean Altuna, Arduzo y Caíto Rizatti, pegado al Edema. ¿Qué pasó ahí, que me marcas Leo? Hay un auto que venía echando humo en la contrarrecta, veremos de quién se trata. Canapino largó ante último, largó 26 y ya está 21 en el arranque de la carrera. Hay cemento allí en la chicana, señal de que un auto derramó aceite, hay un auto que va perdiendo aceite, fíjate, upa, agarró el aceite Pernia, se le movió el auto, lo sorprendió el aceite a pesar de que los banderilleros le marcan, son los ojos del piloto en la noche de Santa Fe. Ahí está, hay mucho aceite, hay un auto que tiene inconveniente, ya lo vamos a confirmar de quién se trata. Era el auto que venía echando humo, seguramente, lo importante que cumple para Rossi el papel, que cumple Bernie Schaber, digo, como escudero. Rossi ahora toma algo de distancia respecto de Pernia, hay que ventilar los frenos, es la clave para la carrera. Lo que más sufre de los autos van a ser los frenos, y tomar algo de distancia con el auto de adelante va a permitir que se impriden los discos de freno. ¡Se tuvo Manta! ¡Se tuvo Manta! Manta es el que tenía problemas entonces, ahí, o se pasó derecho. Ojo que puede haber neutralización de la prueba, quedó el auto de Manta, se va prendiendo fuego, mirá los discos de freno. Al rojo vivo, observen los discos de freno a la hora de doblar. Ahí están, al rojo, en el Renault número 9 de Leo Pernia, que está ganando. Le meten presión los dos Toyota al Renault. Claramente Rossi y Schaber van encima de la posición de Pernia, la carrera que entra en las dos primeras vueltas. Se queda Bernie. Schaber, justamente, se queda Schaber, quien estaba tercero. A ver, ¿es Bernie o no es Bernie? A ver, ahí viene el derechito. No sé si es Bernie, me parece que es Calamari. ¡El 21! Calamari es. Calamari, Calamari. Tiene la misma publicidad, dice Mendoza en el parabrisa, pero es Calamari el que se quedó, lamentablemente, va a abandonar la carrera. Pareciera que se mete dentro de su televisor, que está firme, en el 13 para ver esta fiesta del automovilismo. Esta carrera histórica para el TC 2000. Atento que se le viene Rossi, ¿eh? ¡No! ¡No!